Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC te da la bienvenida hoy vamos a hacer este encuentro entre dos dispositivos móviles entre la tablet Samsung Galaxy Tab A8 o el modelo SMX200 y la tableta Lenovo, vamos a hablar un poquito de la tableta Lenovo M10 Full HD vamos a ver que diferencias existen entre estas dos tabletas y vamos a iniciar con la tableta Samsung A8 para que te quedes en el video y puedas ver las gran diferencias y vamos a utilizar también el programa CPU-Z así que si vas a adquirir una tableta vas a tener la opción de escoger los dos modelos y de ellos el que más te guste de acuerdo a sus características entonces aquí tenemos la Samsung Galaxy Tab A8 una tableta de 10.3 pulgadas, muy buena, fluida y rápida entonces vamos a hablar un poquito sobre el software de esta tableta por ejemplo esta viene con un Android 11 viene con un Android 11, bueno que es muy reciente el Android 11 a diferencia de otras tabletas quiero mostrarles acá en CPU-Z algunos detalles entonces acá contamos con procesador Cortex ARM entonces acá nos muestra que tenemos dos procesadores Cortex A75 a 2.0 GHz muy buenos, son excelentes y seis procesadores Cortex A55 a 2 GHz ahora ustedes van a ver en el caso de la Lenovo que también aunque tiene ocho núcleos simplemente maneja una sola arquitectura maneja por ejemplo una ARM Cortex A53 o sea lo que muestra de que la Samsung tiene un procesador más moderno más moderno y noten de que su reloj base va de 614 MHz a 2 GHz la Lenovo se la va a llevar un poco porque la Lenovo como van a ver más adelante maneja hasta 2.3 GHz pero no nos podemos confundir en este caso ya que esta maneja dos arquitecturas de procesadores mucho más avanzado lo que implica que son mucho más rápido igualmente encontramos una GPU Mali G52 muy buena GPU acá tenemos otros detalles recuerden esta es la Samsung SMX200 Samsung SMX200 la resolución es 1200 x 1920 x 218 DPI entonces es como la resolución que maneja este dispositivo en este caso esta tiene 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM el sistema como les mencionaba CPU-Z también muestra de que es una versión de Android 11 la Lenovo M10 aún está en Android 10 Lenovo no se ha tomado la tarea de hacer esa actualización entonces es un punto más para Samsung la batería de esta tableta por ejemplo la Samsung maneja 6000 mAh la Lenovo está en los 5000 mAh o sea le lleva 5000, le lleva 1000 mAh más entonces aquí lo tenemos lo de la batería también tenemos los sensores noten de que esta Samsung tiene muchos pero muchos sensores tenemos sensores magnéticos de orientación, giroscópico, de gravedad, acelerómetro muchos sensores a diferencia de la tableta Lenovo M10 es que no trae muchos sensores pudimos verte que tan solo trae un solo dos sensores el acelerómetro y el de luz no más, no nos registra más sensores y además de eso en la grabación de pantalla se hizo las dos tabletas la grabación de pantalla se hizo con el grabador original que trae cada tableta pero si nos decepciona un poco la grabación como la da la Lenovo ahora van a tener la oportunidad de escuchar el video y van a ver la calidad del micrófono y del audio entonces pueden hacer la diferencia entre la Samsung y la Lenovo en cuanto a grabar pantallas y de pronto ese es uno de sus objetivos entonces después de hacer este análisis vemos de que la tableta Samsung tiene muy buenas características la Samsung A8 cuesta un poco más no es mucho pero sí se puede decir de que las características valen de que se haga una inversión por ese precio sería una buena inversión no sería una inversión exagerada poder adquirir esta tableta Samsung A8 entonces ahora los invito para que pasemos a ver entonces la tableta Lenovo M10 recuerden esta versión que vamos a ver de Lenovo M10 es la versión Full HD o sea en la cual la pantalla tiene más resolución entonces aquí en esta parte tú vas a hacer entonces la comparativa y te puedes animar a seleccionar una de las dos entonces te dejamos entonces ahora con la tableta Lenovo ahora estamos viendo la tableta Lenovo M10 Full HD esta es Full HD por la resolución de la pantalla que hay una que es con menos resolución más básica en este caso esta tiene 1200 x 1920 píxeles y 220 dpi esta viene con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento entonces esta es la famosa Lenovo M10 Full HD aquí la tenemos viene directamente la información de la tableta se le conoce como Lenovo TV X606F versión del Android 10 diferente a la de la Samsung que trae Android 11 acá encontramos también lo que tiene que ver con la RAM dice 4 GB de RAM 64 GB de almacenamiento dice que el procesador es un MediaTek Helio P22T de 8 núcleos a 2.3 GHz o sea la cantidad total que puede llegar el reloj del procesador o la velocidad igualmente la cámara delantera es de 5 megapíxeles y la posterior de 8 megapíxeles miremos un poco acá en CPU-C algunos detalles entonces aquí ya les mostraba de que es la Lenovo la resolución y los DPI y acá también vemos el Android la batería funciona 3.8 3.7 milivoltios aproximadamente diferente a la Samsung que el voltaje es un poco más alto sensor térmico no me lo muestra y me da curiosidad de que nomás trae dos sensores acelerómetro y sensor de luz para el brillo de la pantalla únicamente trae esos dos sensores la Lenovo M10 al manejar la tableta por ejemplo aquí al intentar hacer multitarea aquí al intentar voltear de una tarea a otra vemos fluidez en la tableta es rápida se mueve bien pero en comparación a la Samsung la Samsung tiene detalles que sí son mucho mejores que esta tableta lógicamente los costos son mucho mucho mayor estamos hablando de varios en el caso de Colombia estamos hablando en una diferencia entre 250 mil pesos y 200 mil pesos lo que equivale más o menos en dólares una diferencia digamos de 50 dólares aproximadamente entre esta tableta y una Samsung a 8 por ejemplo como la que estábamos viendo entonces aquí las tenemos pero para funciones básicas es excelente la tableta va a funcionar muy pero muy bien entonces nuestro canal quería hacer esta comparativa para que tú puedas ver las dos tabletas y puedas tener una idea con qué viene cada tableta y qué características tiene para que puedas hacer una compra de acuerdo a tus necesidades no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares recuerda además tenemos listas de reproducción los cuales tienen más de 500 videos que te ayudan a hacerlo tú mismo en casa RSC 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 RSC